... Técnicos de la Delegación de Servicios Sociales y de la Gerencia Municipal de Urbanismo están desde esta mañana en la zona del Pozo de las Vacas comprobando el estado de las viviendas y atendiendo a las familias afectadas por las inundaciones que sufrieron ayer como consecuencia de las fuertes lluvias. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acudió a esta zona ayer tarde para conocer la situación de los vecinos y comprobar el estado de las viviendas. A seis familias, 23 personas en total, se les buscó un alojamiento provisional en la localidad ante la imposibilidad de que pernoctaran en sus casas. El alcalde se entrevistó con los afectados y les informó que a partir de hoy los servicios sociales municipales acudirían al lugar para estudiar su situación y plantear las ayudas que fuesen necesarias. Los trabajadores sociales han acudido esa mañana para estudiar en qué situación específica han quedado los núcleos familiares tras las pérdidas de enseres de sus viviendas por las inundaciones, mientras que técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo comprueban el estado de habitabilidad de las distintas casas y los daños producidos en la estructura de las mismas. Paralelamente, los servicios de limpieza municipales siguen actuando en la zona, así como en otros puntos de la ciudad, donde el agua, con fuertes chaparrones de hasta 25 litros por metro cuadrado en apenas 15 minutos, provocaron inundaciones y hasta corte de carreteras, caso de la A471. Un total de 16 efectivos de la policía local con seis vehículos, 11 bomberos con cinco vehículos y casi 30 operarios de los servicios de limpieza, los habituales más una decena de refuerzo que se incorporó por la tarde, estuvieron actuando durante toda la jornada para paliar los efectos de la lluvia. Aqualiac había llevado a cabo trabajos de limpieza del colector principal de la calle Ancha esta misma semana, mantenía actuando también dos camiones en los puntos más conflictivos. A pesar de la intensidad de la lluvia, a las 8 de la tarde la ciudad había vuelto a la normalidad, gracias a la rápida labor de todos esos trabajadores. Las operaciones continúan hoy con la limpieza en los lugares más afectados por las inundaciones, con especial atención a los invernales, retirando los residuos que el agua ha acumulado y que puede ocasionar el taponamiento de los mismos. El Ayuntamiento también está trabajando con la Delegación Territorial de Medio Ambiente para actuar con urgencia en las zonas de la Cañada del Amarguillo y en la Cañada de Pan y Ajo. La Cañada de Pan y Ajo